Ya se acabó, tu cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, 60 años, trancas, dominó Ya se acabó, tu cinco nueve, yo doble dos Ya se acabó, 60 años, trancas, dominó Hola, soy Diana Ángel Bello, coordinadora de acciones por la democracia en España y vengo a contarles lo que sucedió ayer, 2 de octubre, en Madrid ¡Vamos! 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 ¡Papria y vida! 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 Como pueden ver, esto fue una marcha que hicimos, el Grupo Aciones por la Democracia encabezado por nuestro mayor coordinador Lázaro Mireles desde la Puerta de Alcalá en Madrid hasta el Wisin Center ¡Libertad! 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 ¡Libertad estar mostrando. Nos manifestamos desde las 7 de la tarde hasta las casi 11 de la noche, con un grito de patria y vida, abajo la dictadura y basta de represión. Pues sí, como pueden ver, nos faltaba la energía y las ganas de decirle a Silvio las cuatro verdades en su cara. Y sí, para sorpresa de nosotros acudieron unos cuantos cubanos al concierto. El concierto no estaba lleno, el Wisin Center yo he estado en otros conciertos. Es un estadio grandísimo. Silvio no llenó el estadio jamás, como lo voy a enseñar en las fotos más adelante. Pero para sorpresa de nosotros sí hubo cubanos que asistieron, insultaron a las personas que nos manifestamos libremente y vimos entrar dentro de esas personas que acudieron al concierto descaradamente a la actriz María Isabel Díaz Lago, la cual hace unos meses estaba recogiendo medicinas para los cubanos en Cuba, pero que ya vemos que se da la mano con la dictadura. Mira, mira, franquita, no, como si fuera Santera. Venga, ¿dónde que Santera? Abajo comunismo, vergüenza, le deberían dar vergüenza. Baja la cabeza, baja la cabeza, vergüenza. Si a ti te palpita el corazón, cuando alguien te habla de tu país, solo existe hermano una razón, hay tanto de ti que sigue allí, no importa, si ya no estás en Cuba, yo sé, se extraña, de eso no tengo duda, y puede que pasaran meses. Derechos humanos para los cubanos. Derechos humanos para los cubanos. ¡Derechos Humanos para los Humanos! ¡Derechos Humanos para los Humanos! ¡Derechos Humanos para los Humanos! Pues sí, para que nadie les haga el cuento, aquí les he hecho una recopilación de los videos más principales de los que hicimos en las manifestaciones de ayer. ¿Estuvimos fuera del Wissing Center? Sí. ¿Volveremos a estar? También. No va a haber un comunista que entre a este país sin que no se quede sin un buen scratch, como se lo merecen. Y si es artista, pues más todavía por doble moral. ¡Derechos Humanos para los Humanos! ¡Derechos Humanos para los Humanos! ¡Derechos 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 Humanos!